Ok, sí, ¿cómo? Crédito extra, crédito extra para amar, sí. Ok, mira, Costa Rica, digan, necesito esa atención, ¿dónde está Costa Rica? ¿O qué sabemos de Costa Rica en español? ¿Cómo? ¿No? ¿Está, es parte de Latinoamérica? ¿Está en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica? Centro, en Centroamérica, sí. Costa Rica está en Centroamérica. ¿Es Costa Rica una isla? ¿Sí o no? ¿Es Costa Rica una isla? No, no, no es una isla. Puerto Rico es, Puerto Rico es una isla. Costa Rica es parte de Centroamérica o América Central. Ok, ¿hablan español en Costa Rica o no? Sí, ¿hablan español? Y Costa Rica es famosa por limpiar la nieve, sí, por el turismo. Costa Rica tiene muy ecoturismo, sí, tiene mucho ecoturismo. Ok, entonces, la leyenda, la leyenda de esta semana se llama la leyenda del Rualdo. Ok, la leyenda del Rualdo. El Rualdo es un tipo de pájaro, es un tipo de pájaro, que no vive en Wisconsin, vive en Centroamérica. Y el Rualdo es un pájaro típico de Costa Rica. Es verde, es un verde brillante. De veras, buscamos un Rualdo. Así es. Sí, así, así es. Es casi todo verde con un poco de amarillo en la cabeza y en el pecho. Y azul, azul también en la cabeza y aquí en el cuello. Es casi todo, casi todo verde, pero con un poco de amarillo y azul. Esta leyenda es una leyenda costarricense. Costarricense es que es de Costa Rica. No es venezolano, no es panameño, no es mexicano. Es costarricense. Y es una palabra, costarricense. Sí, costarricense. También en la leyenda hay una doncella. Doncella de Don Quijote. Sí, doncella, a maiden. Sí, una doncella indígena y hay un volcán. El volcán. Y específicamente es el volcán Poas. En un momento miramos una foto. Entonces, hay un Rualdo, una doncella y un volcán. Otra vez. No. Un momento. Costa Rica tiene muchos volcanes. Está en el anillo de fuego, the ring of fire. Está en el anillo de fuego y hay muchos volcanes. Hay aproximadamente 112 volcanes que son un poco activos. Muy poco activos. Hay 60 volcanes inactivos, dormidos. Y hay 5 volcanes activos, realmente activos. Hay 5 volcanes activos. Y los 5 se llaman Arenal. Arenal es el más famoso. Poas. Poas es el volcán de la leyenda. Poas, rincón de la vieja, orozi e irasu. Entonces, información aquí es un volcán, 5 volcanes. Volcano no existe en español. Eso es inglés. Volcán, volcanes. Volcán, volcanes. Entonces, hay muchos volcanes. Pero Poas es el volcán de la leyenda y es un volcán activo. Es la información más importante. ¿Ok? Y esta es una foto de Poas. El volcán Poas tiene una laguna. Tiene una laguna, un lago pequeño. Una laguna en el cráter. Es una laguna en el cráter. No todos los volcanes en Costa Rica tienen una laguna en el cráter. Pero Poas sí y irasu también. ¿Ok? Así. Ok. Aquí está la leyenda. Entonces, esta leyenda explica, explica por qué... ¿Por qué no canta el rualdo? Y explica por qué hay una laguna en el cráter del volcán Poas. Explica dos cosas. ¿Por qué no canta el pájaro el rualdo? Y por qué el volcán Poas tiene una laguna en el cráter. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Así. Una laguna. Laguna en el cráter. Ok. Hace mucho tiempo, antes, mucho antes de la llegada de los españoles, Había, o el área, sí, este área, el área alrededor del volcán Poas, Era famoso por sus pájaros hermosos, pájaros hermosos y una doncella beija. Una doncella beija. Beija es hermosa. Una doncella beija. Pero, todos están de acuerdo, they're in agreement, Están de acuerdo de que la amistad entre la doncella beija y el pájaro hermoso era aún más hermoso, aún más precioso. La amistad, la amistad, es muy buena. ¿Ok? Los dos, la doncella y el pájaro, el ruando, eran muy amigos. Eran amigos, es una distracción grande, ¿verdad? Eran amigos inseparables. Eran amigos inseparables. Ah, está aquí la palabra. Inseparables, ¿sí? Y eran inseparables porque un día, un día cuando la doncella, la doncella, caminaba en el bosque, ella vio, vio un ruando en una trampa, en la trampa de un cazador. El ruando no podía volar, ¿sí? Entonces, la doncella salvó, salvó al ruando de la trampa. Y entonces, estaba libre el ruando. El ruando dijo, gracias. Y la doncella y el ruando eran, o se, Se hicieron, se hicieron amigos inseparables. ¿Ok? Bien. Y, entonces, donde quiera, ¿sí? Donde quiera, Donde quiera que caminaba, o que iba, la chica, también iba, la chica, también iba, el pájaro. Y siempre, la serenaba. Siempre la serenaba. Siempre el, ¿cómo? Siempre cantaba el ruando, a la chica. Siempre la serenaba. Y el ruando tenía una voz preciosa. Tenía una voz perfecta. Una voz bonita. Una voz preciosa. ¿Ok? Entonces, con eso, Terminamos para hoy. ¿Ok? Terminamos para hoy. Entonces, a ver, Voltea y habla, Habla con una persona de clase, A ver qué entienden de la leyenda. Vamos. Están ¿ some? A ver qué entienden de la leyenda. A ver qué entienden de la leyenda. ¿Tú? Ok. Oh.